¿Todavía no sabes qué hacer con la comunión de tu hijo? No le des más vueltas. Infórmate en Restaurante Los Arcos, en donde encontrarás una lista de menús especiales de comunión a precios también muy especiales. ¿Ves qué fácil? En Restaurante Los Arcos, teléfono 927-3203-38. Ah, y los fines de semana, parrillada de carne o marisco por 9,50 euros. Aluminios MH, realizamos con profesionalidad cualquier trabajo. Puertas y ventanas, correderas y abatibles. Cerramientos de terrazas y bañeras. Aluminio ornamental para escaparates y cierres de seguridad. Reparaciones en general y cristalería. Ponga atención a nuestras ofertas. En Mamparas de Cristal, la segunda unidad al 50%. Con las contraventanas, les regalamos las mosquiteras de corredera. Los mejores precios en toldos de todos los modelos. Aluminios MH, en el polígono industrial Arroyo Caballo de Tujillo, teléfono 927-3233-71. Churrería El Paseo les atiende en el Paseo Ruiz de Mendoza, en donde cada mañana seguimos elaborando los tradicionales churros y porras, crujientes, dorados y sabrosos. Usted los podrá saborear en nuestra agradable terraza con café o chocolate, o en su propio domicilio. Con el mismo sabor de siempre, Churrería El Paseo. Bueno, pues ya tenemos el sábado, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Muy cerquita, muy cerquita para poder ver un espectáculo de gran categoría que, bueno, pues ha levantado muchísima expectación en nuestra ciudad. Para el que quedan muy pocas entradas, todo hay que decirlo, estamos hablando de El Mago de Oz, el musical, que estará puesto en escena el sábado, como decimos, en el Teatro Gabriel Galán de Trujillo por la compañía Rodetacón Teatro. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Carlos Parejo, uno de los integrantes de Rodetacón Teatro. Con él vamos a hablar de cómo se les espera a cada uno de los sitios a los que van con este magnífico espectáculo. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Consuelo, buenos días. Bueno, pues nos esperan siempre con gran expectación. Cierto es que en el tiempo que lleva del estreno, que son tres meses escasos, no hemos parado, hemos tenido la suerte de todos los fines de semana estar en un teatro. Y bueno, pues con mucho éxito en todo sitio. Cierto es que en la mayoría, bueno, en todo se han agotado las entradas, en la mayoría ha habido que ampliar funciones, ha habido que hacer una segunda función, o bien en el mismo día, o volver, o regresar, como nos pasó la semana pasada en Plasencia, que tuvimos que volver después de haber estado ya en noviembre, y ha pasado en Coria, y ha pasado en Miajadas, y ha pasado en Don Benito, y en muchos sitios, porque hay, bueno, pues una buena referencia sobre este espectáculo, que es mágico, realmente la palabra lo dice, es mágico. Pues efectivamente, y puede que pase también aquí en Trujillo, porque según nos decía el concejal de Cultura, apenas son 50 las entradas que quedan por vender, así que imagínate qué va a pasar el sábado aquí. Pues entonces está claro, si a tres días prácticamente quedan esas, pues yo creo que se agotarán, como se están agotando en todos los teatros de Extremadura, y bueno, pues esperemos que haya mucha demanda, para que así, bueno, pues se tenga, o se pueda, en el caso de que el concejal lo viera oportuno, pues poder hacer una siguiente función, porque la verdad es que el espectáculo lo merece, merece, y además creo que tenéis puestos unos precios súper populares, súper populares, entonces bueno, van a ver un espectáculo de primera calidad, a un precio regalado prácticamente, yo creo que el Ayuntamiento, junto con el Gobierno de Extremadura, la Consejería de Educación y Cultura, pues están haciendo el esfuerzo, facilitar a todo el mundo la posibilidad de que tengan cultura de calidad a buen precio. Bueno, pues ahora inmediatamente nos vamos a adentrar en esa aventura del Mago de Oz, el musical, pero sí que me gustaría a mí preguntarte, Juan Carlos, ¿por qué decidiste montar esta obra de esta manera? Quizá llevados por, bueno, pues por la corriente que hay ahora de musicales, con éxito rotundo, cada uno de los que se estrenan, bueno, evidentemente estamos hablando de los grandes centros de los musicales, bueno, Broadway no vamos a hablar de ellos, nos quedamos en Madrid, que también es una referencia muy importante. Hombre, claro, la Gran Vía madrileña, pues es el Broadway español, ¿no? Claro. Y bueno, lógicamente, pues sí es cierto que los musicales, pues es un género de teatro, para mí es el género más completo, porque el actor que se sube a las tablas debe manejar todas las disciplinas de lo que es el teatro, debe además cantar, debe bailar, debe interpretar, entonces, bueno, pues eso es mucho más complejo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la suerte en Extremadura de ser la única compañía que está haciendo musicales y que, bueno, pues nos está funcionando muy bien, porque, bueno, son también atractivos, hay algunos musicales que luego tampoco funcionan, eso pasa como en todo, hay películas muy buenas que no tienen éxito, hechas por buenos directores y no funcionan, ¿no? Pero, bueno, los musicales en este caso, pues sí es cierto que están copando el interés, porque es un teatro más blanco, más sencillo, es más de entretenimiento. Más espectacular en su puesta en escena. Exactamente, en vestuario, lleva música, entonces, bueno, no es ver una obra de teatro que uno se sienta y va a conocer todo lo que es una trama, un comienzo, un nudo, un desenlace, ¿no? O sea, todo también lo tienen los musicales, pero te aporta algo más, te aporta el punto de espectáculo. Y nuestro espectáculo, además, tiene la grandeza de que, además, incluye muchos efectos mágicos, o sea, es un espectáculo donde, además, aparte de cantar, bailar e interpretar, se suma también la magia, ¿no? Hay unos efectos donde la gente va a flipar, o sea, la gente no va a dar crédito de lo que está viendo, porque va a decir, bueno, eso, ¿cómo ha ocurrido, no? Y, bueno, pues la suerte es eso, de que ya se están corriendo las voces, y hoy con las redes sociales, pues con los Facebook, con los Twitter, y con todo lo demás, pues ya la gente va dando referencias del espectáculo, y, bueno, pues eso, la gente va acudiendo, pues en masa, porque es un espectáculo muy bonito, sobre todo es muy bonito y hecho para todos los públicos, lo pueden ver los niños, los papás, los abuelos, los jóvenes, que todo el mundo lo va a pasar muy bien y va a disfrutar muchísimo. Pues sí, Rodetacón Teatro es una compañía que tiene ya un bagaje muy importante, sobre todo en Extremadura. Habéis tocado todos los géneros, ¿no? Bueno, pues sí, realmente que, bueno, que nosotros, por suerte, llevamos ya más de diez años en el terreno teatral, como profesionales aquí en Extremadura, y, por suerte, bueno, pues todos nuestros espectáculos, pues han sido siempre los más solicitados en la red de teatro. Trabajamos una línea muy trabajada en cuanto a vestuario, a iluminación, escenografía, y, bueno, pues la gente ya tiene un seguimiento. Sí, hemos hecho de todo, hemos hecho comedia, hemos hecho dramas, hemos hecho terror, hemos hecho de todo. Y, bueno, todo ha funcionado muy bien. En los últimos años nos hemos decantado más por el género musical, porque, y a ser posible familiar incluso, porque, bueno, es una manera de llevar al teatro al niño y a la mamá juntos. Y yo creo que los niños son el futuro espectador del teatro y hay que cuidarlos, hay que mimarlos, y hay que hacer espectáculos con calidad. Porque a veces la gente confunde que el teatro infantil lo vale todo, ¿no? El teatro infantil no se trata de dos actores, de vestirse, de entretener, ¿no? Se trata de dar algo más para que el niño pueda entrar en esa convención de lo que es el teatro, pueda entenderlo, y hay que darle, pues eso, que esté atendiendo desde el principio. Y nosotros, con una hora y media que dura este espectáculo, hemos conseguido todas esas atmósferas. Cuando hay que reír han reído, cuando hay que estar en silencio, están en silencio, cuando hay que participar, porque hay que decir que en este espectáculo se participa también, participa, y bueno, pues la verdad que sí, estamos muy contentos con nuestra trayectoria y muy contentos de que cada vez que hemos ido a Trujillo, la gente ha respondido muy bien también. Juan Carlos, los niños no son tontos, inmediatamente son los que primero detectan si una obra prende o no. Exactamente, sí es cierto, eso se ve cuando en un espectáculo de niños, los niños se alborotan, hablan, es que no han enganchado. Malo, malo. Exactamente. Y en este, nosotros en nuestra trayectoria que llevamos hasta ahora, pues se enganchan desde el principio hasta el fin, además se llevan muchas sorpresas, y bueno, con los efectos mágicos van a flipar, de verdad, es que es muy bonito ese espectáculo, estoy enamorado de él, porque está funcionando muy bien, y bueno, es una trama muy conocida, es un clásico, el Mago de Oz, y bueno, yo creo que todos los niños prácticamente conocen ya al Hombre de Ojalata, al León Cobarde, al Espantapájaro, y entonces, bueno, son personajes también familiares, ¿no? Bueno, pues adentranos un poquito en qué es exactamente lo que se va a ver el sábado en el teatro, cómo es la presentación de este musical. Bueno, pues nosotros hemos querido dar una vuelta, ¿no? Porque sirviéndonos de la historia tan conocida como es la historia del Mago de Oz, hemos querido aprovechar para demostrar que en el teatro, aunque el teatro es sobre todo fantasía, y como el mismo título indica, nuestro país de Oz, pues será el mismo escenario mágico a través del cual iremos descubriendo las aventuras de nuestros protagonistas, que aunque conocidas, pues las iremos representando gracias a la imaginación del mismo público, que con bailes y canciones irá adivinando los distintos decorados y personajes que aparecerán ante nuestros ojos, ¿no? Pues estamos deseando verlo, la verdad. Bueno, pues yo también tengo muchas ganas de estar allí, para nosotros todos los fines de semana son días especiales, y no quisiera terminar esta conversación sin decirle que además en el espectáculo, aparte de grandes actores, extremeños, que están ahí y que aparecen porque ahora mismo no es mi gallego, es una actriz de Mérida, bueno, y que ha trabajado en el Mamma Mía, que ha trabajado en el Avenue Q, que fue la corista de Soraya en el Festival de Eurovisión, bueno, gente extremeña que está a unos niveles grandes, que también colabora en el espectáculo, Santiago Segura, Santiago Segura, el actor, director de Torrente, bueno, pues también colabora y aparece en el espectáculo de manera virtual, pero ha colaborado con nosotros y no voy a desvelar cómo, pero aparece en el espectáculo. La dirección de este espectáculo la ha hecho Ricard Rehwan, Ricard Rehwan es uno de los grandes directores de los musicales de España, ha sido el director de Gris, el director de Chicago, el director de Willy Faux, de Pipi Calzas Largas, bueno, de muchos musicales importantes y bueno, ha sido el que ha dirigido este espectáculo. La música, para aquellos mamás que estén escuchando la radio, y hayan visto la película de Hércules de Disney, pues las canciones, la persona que lo canta, que le dobla y que ha hecho todas las canciones esas, pues es el que ha hecho las canciones estas del mago de Oz. La coreógrafa, pues la coreógrafa viene de trabajar ahora con Mario Casas, ha estado haciendo las coreografías para el espectáculo, para la gira de Papito de Miguel José. y bueno, te podría decir que hay gente muy importante detrás de este proyecto y que van a poder ver todos los ciudadanos de Trujillo y de alrededores que quieran acercarse al Teatro Gabriel y Galán este próximo sábado, que está aquí a la vuelta de la esquina, a un precio muy interesante, muy popular. Bueno, a un precio de risa, te lo digo, cinco euros para el público en general y tres euros para los niños y socios de primera fila. Es regalado porque van a ver un espectáculo de élite que bueno, pues en Cáceres costó diez euros o en Don Benito costó diez euros, en Badajo diez euros, o sea, en muchos sitios el precio ha sido superior y en Trujillo bueno, pues han querido desde el ayuntamiento y desde la consejería o como lo hayan acordado, pues poner un precio popular. Juan Carlos, ¿no vais a sacar de Extremadura el musical? Pues sí, ya estamos el musical precisamente, pues ya hemos hecho alguna salida, hemos estado en Leganés, en Madrid, hemos estado en Málaga, hemos estado en Toledo, hemos estado en Ciudad Real y próximamente, próximamente estará en la Gran Vía de Madrid, en uno de los teatros del Grupo Esmedia. Bueno, ¿y cómo se llega ahí? Pues mira, te voy a decir cómo se ha llegado ahí, precisamente, pues nosotros estuvimos en Leganés el 12 de enero, justamente, hace un mes escaso, o poco más de un mes, y bueno, pues invitamos a uno de los ojeadores de espectáculos del Grupo Esmedia, el Grupo Esmedia es un grupo que posee los grandes teatros de Madrid, y bueno, pues invitamos a que viera el espectáculo y efectivamente pues fueron a verlo, les encantó, y posiblemente pues sea en el mes de septiembre de este año y para cubrir lo que serán todas las Navidades luego, lo hagamos en Madrid. Eso ya, el espaldarazo definitivo, vamos. Exactamente, hombre, eso yo creo que es ya el mayor premio de un proyecto extremeño que puede enseñar en cualquier parte que aquí también, aparte de buen jamón y de buen queso, tenemos también, sabemos hacer espectáculos ibéricos, espectáculos de calidad, y bueno, es un poco la recompensa para poder llegar aquí, es la meta, es un poco la meca también de donde quieren llegar todos los espectáculos y nosotros, bueno, pues por suerte lo conseguimos ya en su día también con Pasando Revista que estuvimos en el Teatro Nuevo Apolo y ya, bueno, ya se nos va conociendo también en la capital y bueno, pues iremos allí y bueno, precisamente hoy también acabamos de cerrar con Huelva que estaremos en Huelva el día 15 de junio, hemos cerrado en Antequera, hemos cerrado también en Mijas, en Málaga, hemos cerrado en San Lucas de Barrameda, bueno, pues nada, Juan Carlos, para que digan que la cultura está en crisis, ¿no? Bueno, pues precisamente en estos tiempos tan difíciles que corren, quizás lo mejor es eso, ir al teatro y olvidarse un poco de las penas y bueno, imaginamos que la crisis tarde o temprano acabará, no sé si tardará un año, dos años, tres años, pero por supuesto que vamos a salir, entonces no podemos apartar la cultura ni el entretenimiento y a los niños precisamente, pues hay que llevarles a este sitio, a estos sitios para hacer que, bueno, que también hay cosas, noticias buenas y cosas para que al niño le lleven, pues eso, a ser una persona buena, una persona con valores que es lo que tramite al fin y al cabo este espectáculo y que, bueno, para cuando ellos sean mayores no vuelvan a ocurrir estas crisis y construyamos pues personas buenas, ¿no? ahí, ahí es Juan Carlos, ojalá sea así la cosa y el futuro de todos nuestros pequeños. Seguramente que sí. Pues a nosotros nos queda daros la enhorabuena por todo ese camino recorrido, por este fantástico musical y yo quisiera arrancarte la promesa de que si se desborda de una manera espectacular el asunto de las entradas, que se quede mucha gente que no puede asistir, pues que hagáis un hueco en vuestra agenda para volver a Trujillo. Hombre, por supuesto que sí, yo estoy convencido que si se diera el caso como se ha dado en muchos sitios volveremos porque si la gente lo demanda y se quedan sin entradas pues lógicamente no podemos hacer que esa gente pues se quede sin ir y a lo mejor quién sabe, a lo mejor hasta nos vemos en el castillo, yo qué sé, ¿no? ¿Quién sabe, quién sabe? Pues hasta el sábado entonces, Juan Carlos. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos Parejo, miembro de Rodetacón Teatro, compañía que pondrá en escena el próximo sábado aquí en Trujillo, el mago de Oz, el musical, no se lo pueden perder. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti y bueno, pues a todos tus oyentes, que seguramente sean muchos, pues a hacerle esta invitación para que no se lo pierdan, de verdad, que va a ser un día grande en Trujillo y los niños sobre todo van a poder disfrutar de una cosa espectacular. Muy bien, hasta el sábado entonces. Chao, adiós. Hasta el sábado entonces. Chao, adiós. Hasta el sábado entonces.